El Banco de la República tiene una invitación para las personas sordas. Ve a visitar y disfruta de una exposición de arte, esculturas y fotografías. El próximo 9 de agosto, a las 3 de la tarde, mira las indicaciones y dirección del Museo de Arte Miguel Urrutia. No se pierdan la oportunidad de participar. Contarán con mediador y servicio de interpretación en lengua de señas colombiana para la comunicación. No tiene ningún costo. Es gratis. Si quieres más información, visita la página web. Gracias.